¿Qué opinas de Yaret Leto? El fotógrafo Mark Zellinger tomó estas hermosas fotos para la cuenta de Instagram de Vanity Fair en su famoso After de los Oscars. El Mood Moogin es una adorable tendencia en Instagram inspirada en la idea del Baby Moogin. El concepto es simple, tomar una foto de tu perro sentado o saliendo de tu taza. Teniendo un mal día, estos animalitos seguramente te harán sonreír. Titulados como si comiste demasiado, ella te comprende, si él puede ser feliz tú también o hay quienes tienen un peor día que tú. Son solo algunos de los que puedes disfrutar en Instagram. Amigos de Plano Informativo, ustedes también nos pueden seguir a través de Instagram donde podrán ver fotos, novedades, mucha información. Bueno, solo síguenos como Plano Informativo. Mi nombre es Erner Nández, recuerden nuestro sitio www.planoinformativo.com. En Twitter nos encuentran como Arroba Plano Informa y en Facebook Plano Informativo. ¡Gracias!